Hoy nuestro querido hospital cumple 115 años, ya que desde aquel 14 de abril de 1895, después de estos largos años de lucha permanente y al servicio de la comunidad, bueno, hoy con un pequeño acto queremos conmemorarlo. Hoy tenemos una misa como primera instancia y después un pequeño acto interno en el hospital, en el salón de actos. Bueno, estamos vacunando a todo nuestro personal en primera medida. Después tenemos el vacunatorio también habilitado para las personas, pacientes del hospital que así lo requieran. Tenemos horario tanto por la mañana y por la tarde. ¿Tienen registrado algún nuevo caso? Tenemos un solo caso, no de gripe A, sino de gripe. Internado en este momento. Las recomendaciones son las mismas que durante todo el año pasado ya fueron emitidas por los distintos medios, que son evitar el contacto con todas las personas enfermas de gripe, lavarse las manos permanentemente, al toser a la persona portadora de un cuadro gripal o de un resfriado común, que también se tramite por vía aérea, taparse la boca, taparse la boca.